¡Hey! ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo andáis? ¿Cómo estáis? Quiero dar las gracias a todos mis suscriptores y a todos los visitantes. Estamos aquí en MiniFootball y jugamos con España. Vamos a jugar contra Canadá. Estamos jugando en modo online con gente del mundo. Yo soy el de la camiseta roja. Este es todo mi equipo. Claros que guapetones son todos. Y luego, bueno, tenemos aquí a los canadienses con la camiseta negra y azul. Así que hace un día espléndido y qué mejor que un partidazo y meter goles, ¿no? Así que saca a Canadá. Canadá lleva la posesión del balón, lanza puerta y falla. Bueno, pues en este momento España va a meter un gol. ¡Toma! ¡Gol! ¡De España! 1-0 en el primer minuto. Acaba de meter un golazo increíble. España, que bueno, bueno, bueno. Ha estado solo en el área y ha marcado sin dudarlo obteniendo un precioso golazo. 1-0, España, Canadá. En este mismo instante lleva la posesión España. Y... ¡Otro gol! ¡Otro gol de España! 2-0. ¡Oh, qué golazo impresionante! Que les ha pillado totalmente desprevenidos. Fijaros, qué potencia. Qué arte de meter goles. Bueno, 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 bueno. Impresionante. 2-0. España, Canadá. Bueno, pues a ver si continúan. Ahora la lleva España. Se queda solo. Regatea. Regatea. Y... ¡Gol! ¡De España! 3-0. Es increíble. Pues fijaros, fijaros. Se le ha resbalado de las manos al portero canadiense. Y ha sido un golazo, pero bien bonito. Precioso el gol. Así que... 3-0. Va a ser muy difícil para los canadienses poder remontar. España está muy fuerte. Y la verdad que... Que bueno, es un gran equipo. Lanza España. Saque de banda. Vamos a pasar. ¡Olé! ¡Olé! Bueno, se la quita el canadiense. Así que lanza desde muy lejos. Bueno, pues ahí lo lleva el canadiense. Y el portero sale fuera. Y... ¡Eso ha sido falta, hombre! Bueno, 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 bueno. Se acaba el primer tiempo. Pasamos al segundo tiempo. Saque de España. ¡Olé! 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 ¡Se fuego la banda! Bueno, pues saque de banda para los canadienses. La recupera. Se la quita. Y... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos. Y la coge el español. Un gol. Corriendo en sprint. Y... ¡Qué golaje impresionante! 4-0. 4-0. España. Canadá. Bueno, increíble, increíble. Fijaros. Ajustadito al palo. Fijaros la repetición. Bueno, un gol impresionante. Imposible de parar. Creo que ningún portero podría haber parado eso. Tan ajustado al poste. Continuamos. España. Lidera el partido. ¡Olé! ¡Olé! Bueno, le pasa al delantero. El delantero hace un sprint. Va a intentar meter el quinto gol. Y... ¡Uy! La para el portero. Un paradón espectacular. Pero España va a intentar. Llegar al 5-0. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Va a marcar. Va a marcar. Va a marcar. ¡Qué bonito! 5-0. Increíble. El récord mundial. Impresionante. El golazo de Luigi. Se acaba de meter. Un golazo. Por el palo. Muy parecido al anterior. Al anterior... Gol. Saque de... De Canadá. Ahora pasa a posesión de España. ¡Olé! Muy buen pase. Sprint, sprint, sprint. Y... Vamos por el sexto gol. Vamos por el sexto gol. Y... 5-0. Bueno, chicos. Pues gané. 5-0 España-Canadá. Bueno, increíble. Esto ha sido... Un récord. Y no olvidar de... Si os gustó, un like. No te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderse en un solo vídeo. Nos vemos. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.